Maldonado, yo como ministro de Dios y de su iglesia, me bautizo hoy en el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Maldonado, yo como ministro de Dios y de su iglesia, me bautizo hoy en el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Maldonado, yo como ministro de Dios y de su iglesia, me bautizo hoy en el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo.